No lo puedo creer, otra tarjeta de video que empieza con TI pero en su primer lanzamiento Que raro verdad, que curioso, son estos de NVIDIA Luego no vaya a ser que salga una 4070 TI super o no se que vayan a hacer Porque normalmente sacaban las tarjetas de video, primero su nomenclatura normal Que sería la 3070, después sacaban la 3070 TI y después se le ocurrían varias locuras Pero en esta ocasión empezamos con la 4070 TI Que en este caso tenemos la XLR8 de la marca PNY para hacer la revisión de esta nueva tarjeta de video Que la verdad es una tarjeta de video que no viene en un costo exagerado Y que yo creo que va a ser la tope de segmento que necesitamos Pero primero hay que hablar más a detalle de ella Vamos a empezar con esta tarjeta, tenemos la tercera salida Porque ya salió la 4090, 4080 y ahorita estamos con la 4070 TI Como les digo, algo curioso, tiene obviamente un GPU AD104 El cual es ADA Lovalet Son la nueva arquitectura que nosotros tenemos en estas tarjetas de video Donde nos vemos beneficiados con el nuevo DLSS 3.0 El cual, como ustedes lo han estado viendo anteriormente Se ha estado probando mucho con la 4080, 4090, eso ya se ha demostrado anteriormente Está teniendo un gran poder, la verdad De correr toda alta tasa de refrescamiento Chulísimo, eh O sea, altos FPS para que nosotros podamos jugar con monitores de 240 frames En Quad HD y cosas de ese estilo Cosas que anteriormente, pues la verdad no veíamos ¡Ay! Me acordé de VIP y Residikey La página que vende licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office Les recomiendo totalmente pagar mediante PayPal De esa manera, sin pulsión segura e inmediata su compra Si ustedes adquieren una licencia de Windows Para activarla es muy fácil Clic derecho al botón de inicio Después se van a sistema Dentro del sistema se van al apartado número de serie Ponen el nuevo número de serie que adquirieron en VIP y Residikey ¡Y listo! Con eso ya tienen activada su PC Hablando más de especificaciones Esta tarjeta de video Vamos a encontrar 7,680 QDACORS Esto se me hace algo curioso Porque si hablamos de la 3090 Ti La anterior, que era la más poderosa Pues veíamos un 40% más de QDACORS Yo pensé que se iban a empezar a asimilar estas Porque bueno, si hablamos de la 4090 Que dobletea esto de QDACORS Dije bueno, va a tener un poquito más Pero no viene conservadora Pero recuerden que todo esto Es en base a una nueva tecnología No simplemente podemos comparar QDACORS De anteriores generaciones con estos nuevos Porque obviamente Adalobalace es mucho más poderoso Y eso lo hemos visto anteriormente Ahora, esta tarjeta de video cuenta con 12 GB GDDR6X Ya tenemos la X bien marcada en estas nuevas generaciones Y esto nos da la verdad mucha ventaja Para que todos los videojuegos Nosotros podamos acceder con el aspecto de la memoria Mucho más rápido Y tengamos una tarjeta de video más eficiente Hablando también de especificaciones Vamos a encontrar 240 Tensor Cores De cuarta generación Y 60 RT Cores De cuarta generación Escuchen muy bien Esto de los RT Cores Son los que nos ayudan Con toda la tecnología del Ray Tracing Con toda la tecnología de la inteligencia artificial Para poder mejorar las imágenes Con toda la tecnología nueva de las tarjetas de video Entonces, hablando en números Esta RTX 4070 Ti Definitivamente Ay, aquí se me ocurrió algo Recuerden que están nuestros cursos Donde hablamos todo de el mundo de las computadoras Para videojuegos y profesionales Sí, en Vortex Academy Ahí encuentran todos nuestros cursos Para que ustedes se vuelvan un experto Y entiendan todavía más a detalle Todo lo que les platico aquí en el canal Ok, pero bueno Estábamos con esta cuestión de las especificaciones Donde, hablando también de las especificaciones Y de, bueno, todo lo que trae Lo grande que son estas tarjetas de video de nueva generación Son gigantescas Esta nueva 4070 Ti Que pensé que nada más las 4090 o 4080 iban a ser gigantescas Pues no, también la 4070 Es sumamente robusta Vamos a encontrar que tiene tres bahías de expansión Que va a requerir de nuestro gabinete en la parte trasera Eso les dice a primera instancia Lo grande que es la tarjeta de video Es la verdad gigantesca Yo sé que a muchos de ustedes les gusta que sea gigantesca Pero bueno, dejando de lado esas cosas que les gustan a ustedes Vamos a hablar un poquito de la velocidad En este caso van a haber variantes de velocidad Dependiendo de la marca Como esta, la XLR8 de PNY va a tener una velocidad Las Funder va a tener otra velocidad y demás Pero nosotros vamos a encontrar más de 2600 MHz de velocidad en modo boost de estas Estamos hablando de 2.6 GHz Los cuales, pues anteriormente no veíamos nada de eso Cada vez tienen mayor velocidad los GPUs Y por lo tanto también tenemos mayor capacidad de rendimiento Porque obviamente, de hecho, esto no les tocó a muchos de ustedes Yo creo que muchos otros sí les ha de haber tocado Pero anteriormente decíamos Oye, tienes un Pentium 4 de 3 GHz Decías, hola chaval Pues ese es el poderoso, ¿no? Y yo decía, no, pues tengo uno de 1.4 GHz 1.6 GHz Ah, pues tienen los chafones En la actualidad ya los procesadores no se rigen únicamente por la velocidad Y no se rigen obviamente por su arquitectura Cantidad de núcleos Obviamente también lo moderno que sea el procesador y demás cuestiones En este caso, las tarjetas de video están en ese punto Donde vemos que los GPUs Si tienen mayor cantidad de velocidad Estos se vuelven más rápidos y más eficientes En este caso, con esta nueva generación Ya estamos brincando todos de los 2 GHz Todos, todos de los 2 GHz Entonces, esto se está poniendo sabrosón Y vamos a hablar del bus de memoria El cual es de 192 bits Lo que significa 5.04 GB por segundo de transferencia ¿Ok? Entonces, hablando en especificaciones Hablamos muy robusto y demás Pero también tenemos que conocerla un poquito a detalle Hablando, obviamente, también de expansión Para que nosotros podamos utilizarla En este caso, ya vienen todas con el DisplayPort Que son 3 conectores en esta tarjeta de video Y un conector HDMI También nosotros vamos a encontrar, hablando de conectores Pues el conector especial horrible Que maneja las nuevas tarjetas de video Así es Este conector que tenemos aquí No tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea ¿Por qué se lo inventaron? Éramos tan felices Poniendo nosotros los conectores de PSI Express Directos a las tarjetas de video Que no sé quién fue el inútil que se le ocurrió esto Bueno, no creo que sea muy inútil Lo hizo por algo en su vida Pero, en este caso La verdad, están fallando mucho Porque con la 4090 tuvieron problemas Gracias al conector Y nosotros sufrimos gracias a este conector Y si se nos pierde este conector Tenemos que andar pidiendo reposición Conseguirlo de aquí Horrible, horrible esta idea La verdad, no sé qué piensan ustedes Ahí me comentan Ok, y hablando de este Pues tenemos 2 de 8 pines Ok, como lo están viendo Tenemos 2 conectores de 8 pines En la 4070Ti Lo veo aceptable Porque la 4090 luego se pone muy loco Ahora, ya tenemos En todas estas tarjetas de video Que son tan robustas Un apartado para poner nosotros Tornillería Y poner los soportes Porque esto es gigantesco Vean esto Vean esto Vean mi cabeza Y eso que estoy cabezón No soy una persona chiquita Ok, entonces vean esto Es gigante la tarjeta de video Es algo exageradamente grande Entonces necesitamos un soporte Para que no se pandee Y no nos torne nuestra tarjeta madre Así que por ese lado La verdad, pues sí Esta tarjeta de video Necesitamos ponerle sí o sí un soporte Aquí viendo la más a detalle Esta XLR8 Que es la gama tope De la marca PNY Pues vemos los 3 ventiladores Que también son gigantescos Esos 3 ventiladores Y nosotros encontramos Obviamente Todo expuesto A sus laterales El disipador Ah, ve nomás Todas las aletas expuestas Para poder disipar Todo el calor De esta tarjeta de video Pero si se dan cuenta Y se fijan a detalle El PCB de la tarjeta de video Es muy corto Es muy pequeño Llega a la mitad De la tarjeta de video ¿Y por qué requerimos todo esto? Porque los nuevos Chip gráficos Adalo Valais Si consumen Ya que requerimos Mínimo una fuente de poder De 750 watts Esto como recomendación Del fabricante Para nuestro equipo Por lo tanto Nosotros vamos a ver Un muy buen arrastre De watts De estas tarjetas de video Los cuales dependiendo Del modelo Nosotros vamos a encontrar El cual gracias a su conector Nosotros tenemos Hasta 300 watts De arrastre Que es el conector Que nosotros estamos manejando En la tarjeta de video Pero pues obviamente Esto lo vamos a ver Ya a la práctica Que pues se requiere Bastante poder Para alimentar Esta tarjetona de video No es como una 4090 Pero pues 300 watts De arrastre Es bastante elevado Ahora Vamos a pasar Para el apartado De las pruebas Nosotros utilizamos Una plataforma Intel Para hacer esto Utilizamos un Core 9 11900K Esta montada En una tarjeta madre Z590 La cual tenía 16 GB De memoria RAM DDR4 A 3200 MHz Utilizamos una fuente De poder de 1000 watts Obviamente para estar Sobrados en esto Y unas unidades De almacenamiento Extras por ahí Para obviamente Trabajar con todo este equipo Ahora Este equipo Que trabajamos Trabajamos también Una RTX 3070Ti Founders Edition Que es la anterior a esta Quiero mostrarles Que tanta diferencia Hay en videojuegos Nosotros hicimos Todas las pruebas De los videojuegos En una resolución De 4K Intentamos ponerlo Configuración máximo En todo Pero de todas maneras Eso se los grabamos Y se los mostramos A continuación Así que vamos con las pruebas Vamos a ver Como fue el rendimiento De esta tarjeta de video Y que tanta diferencia Tiene a su sucesora Ya les iba a mandar Las pruebas Pero les recuerdo Que los dejo Con las pruebas solitos Para que no me estén Escuchando de fondo Para que no esté ahí Esto obviamente Para no estarlos Distrayendo y demás Así que vayan a verlos solitos Y ahorita volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien, ya regresaron de las pruebas Se dieron cuenta que obviamente tenemos mucha cantidad de diferencia de fotogramas por segundo Una resolución de 4K, podemos correr todo Esta, aunque esta es una tarjeta de video pensada para correr todo en Quad HD Lo que significa 2560 x 1440p Pero muy alta tasa de fotogramas por segundo Recuerden que los fotogramas por segundo es lo que nos determina Qué tan rápido está corriendo el videojuego, ¿vale? Entonces si nosotros tenemos 240, pero tenemos un monitor también de 240 Los podemos visualizar, qué tan fluido y qué tan rápido va el videojuego No significa rápido de que esté como en cámara rápida No, sino lo fluido, a eso me refiero con rápido Entonces esta tarjeta de video definitivamente para Quad HD a más de 120 FPS Está totalmente construida Pero con la comparativa que hicimos con RTX 3070 Ti Quedó súper bien parada, tenemos un salto bastante grande de rendimiento Nosotros podemos apreciar 30% de diferencia de rendimiento En algunos juegos, bueno, pues esto va a variar mucho Pero nos damos cuenta que con eso están avanzando mucho en la tecnología A como debería de ser el avance Porque el avance se debería de hacer del 10% anualmente Pero ahora estamos brincando hasta un 30%, 40% el rendimiento De estas tarjetas de video y eso es algo loquísimo No me imagino dónde vamos a estar en tres años parados Y ahorita podemos con esto correr todo durísimo Ahora, su costo, precio de esta tarjeta de video Viene con un precio sugerido del fabricante de 799 dólares En este caso, bien guay, tiene sus propios costos Como otras compañías, fabricantes de tarjetas de video Tienen sus propios costos Por lo tanto, debemos de fijarnos únicamente cuál vale más la pena Que todas son robustas, tienen una disipación increíble Ya vieron las temperaturas de la tarjeta de video Estaba sobradísima, fresquísima, una verdadera belleza Y esta semana se viene un ensamble con esta tarjeta Para que estén bien, bien, bien atentos Y la verdad, pues 799 dólares Como precio base de las 40.30 TI Lo veo bastante bien Entonces, bueno, la conversión directa son 16 mil pesos mexicanos Más impuestos y más unos 18 mil pesos Pero bueno, esa es una de las cosas que se dice Y otra de las que pasan Entonces, esperemos encontrar por ahí abajo de los 20 mil pesos mexicanos Unos mil dólares americanos aquí en México, ¿vale? Así que eso es todo de esta nueva tarjeta de video de P&Y La RTX 4070 TI Mucho contenido van a estar viendo por acá Así que bien atentos Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye